Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas tan como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas tan como Lucifer Ay Esther, ay Esther Donde haya mucho que te puede ver Ay Esther, ay Esther Donde haya mucho que te puede ver Tiene las piernas tan como Lucifer Tiene las piernas tan como Lucifer Tiene las piernas tan como Lucifer Con la noche y banda que se puso ayer Parece muñeca de Chabuquepec Con la noche y banda que se puso ayer Parece muñeca de Chabuquepec Ay Esther, ay Esther Donde haya mucho que te puede ver Ay Esther, ay Esther Donde haya mucho que te puede ver Ay Esther, ay Esther Donde haya mucho que te puede ver Ay Esther, ay Esther Donde haya mucho que te puede ver Ay Esther